Encontrarás, encontrarás Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajarillos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajarillos cantan, la luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, que canta el alabón Con el paraguas podemos bailar Al paraguas lo podemos abrir y dejar Con el paraguas podemos cogersear Al paraguas lo podemos usar de bastón En paraguas la lluvia nos podemos tapar Amiguito, ¿quieres que vayamos a tu fiesta? Solo marca los teléfonos que aparecen en pantalla Ah, pero si quieres pato patito, muñequita El CD nuevo del 40 muñe aniversario Vestuarios de muñequitas, de vaqueros Pues ya sabes, marca el 81516390 Ah, pero hay que suscribirse en el canal de YouTube Muñequitas Elisabeth, darle like y compartirlo Ya saben que los queremos mucho, mucho Y me gusta estar aquí con ustedes Oye pato patito, patito patito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!